¡Sale Perú, señores! Amigos de América Televisión, enorme la fiesta, estaba el dominio, de larga distancia, intenta, no es el cuadro paraguayo, al tiro de esquina, cuidado, de esta forma tiene que alejar el cuidado, insiste, sin embargo, Ramón Sosa queriendo esa pelota, para apoyar el ataque de Paraguay, iba para él la pelota, dispara la portería, es un partido soso, es un partido electrizante, buena, mano de Galece, pero la respuesta de Galece es realmente muy difícil, porque es... Va Paraguay para buscar la sorpresa, de esta manera Galece, sin embargo, pasa Robert Rojas, el centro del paraguayo, cuidado con... Diego Gómez para el cuadro paraguayo, con Blas Riveros, a la zona de apremio, Galece, aleja el problema del árbol, lo que obliga a la modificación de la mitad de la cancha, al mirón que toma la pelota para buscar la zona de apremio, Galece, aleja el problema del árbol, a la una de las leyes, bueno, se ha salvado... Gracias por ver el video.